Música Hola que tal muy silakitos yo soy Marceline y hoy les traigo un video nuevo sobre el tag de la mascota Y pues como ven ganó la luna Y aquí está Ahí está la luna Y bueno Y bueno vamos a empezar con las preguntas Dice primera pregunta ¿Cómo se llama tu mascota? Luna ¿Por qué luna? ¿Por qué? Porque Llegó un día Bueno una noche Nos las entregó una señora Estaba muy chiquita 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 Y nos las entregó una señora Y resulta que esa noche había luna llena Entonces dije pues bueno Se va a llamar luna Y así es como se le fue quedando Y hasta que se le grabó ¿Verdad? ¿Verdad luna? ¿Luna? ¿Qué es eso? ¿Luna? Hace dos Antes que leí la tres pero no Dos ¿Qué tipo de mascota es y qué raza? ¿Qué tipo de mascota? Es un gato Pero aparenta ser un perro No Es un perro Es una perrita Este Es Strange Poon Mediana La otra es chiquita Es Es Era que aquí estando Cuando la tengo así agarrada Está súper súper quieta Pero cuando la suelto Es un torbellino andante ¿Verdad? Este Si es como una French Poon mediana Me imagino Pero está bien Bueno De mediana no tiene nada Porque Miren Está bien larga La Toons Y bueno que Hace que ¿Hace cuánto tienes a tu mascota? Tiene dos Tiene dos años ¿No? Sí Tiene dos años No Tres Tiene tres años La La luna Tiene tres años Hace tres años Es cuando la llegó Bueno Este Una señora Se le iba a quedar Pero como tiene dos perros Entonces Y ella es perrita Pues imagínense ¿No? Entonces mejor se quedó Ese Nos quedamos con la 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 Toons Y Cuatro ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Bueno Ya lo había dicho En el anterior Pero lo cuento No Es una Es una noche Una señora Nos tocó Porque creyó Que era la puca La que andaba afuera Y nos las dio Y este Y Pero ya que le dijimos Que no No era la La puca Dice Ay Quédesela Dice Yo voy a ver Si Encuentro a su dueño Porque traía dos moñitos Uno aquí Uno aquí Los traía aquí Y entonces Este Y entonces pues Bueno Nos las quedamos Pero ya no encontramos Al dueño Bueno No la reclamaron Y bueno Aquí Aquí se quedó La La Toons La Toons Dice Cinco ¿Cuántos años Tiene tu mascota? Tiene tres Prácticamente llegó Muy chiquita De hecho Una 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 cachorrita Una cachorrita Que se queda viendo Uy 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 Luna Uy Uy Ahí si no ¿No? Ahí si no ladran ¿No? Ahí si no ladran Eh Si Tres Llegó muy chiquita Cachorrita Cachorrita Dice Que estoy viendo Para ya Estar las preguntas En la computadora ¿Qué significa Tu mascota? Como dije Con la puka Y lo diré Con la Una mascota Es Bueno Más bien Es más que una mascota Es un miembro De la casa Es Alguien a quien Se tiene que Cuidar Dar amor Cariño Aunque a veces Me desquicie Con los streams De ahí en Twitch Porque siempre Se la pasa Y yo Cuídate Luna Cuídate No entiende La tó No entiende ¿Qué más? Dice Uy 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es el pasamiento favorito? Bueno Es que No sé Madre mía Me encanta ladrar Me encanta ladrar Es su pasamiento favorito Pero en sí Cree que Se cree perro Y se la pasa Yo le digo Haciendo tubo La pasa haciendo Agarra la perna Pero no Pero no Ya le dije Es una niña Debería estar Deciente La niña No le gustan Dice que Este Una cosa muy graciosa Es que no le gusta Que le dé besos ¿Vale? Si le doy besos Aquí O aquí O aquí Va y agarra Y le hace así Y se lo estalla ¿Vale? Mira ya Ya te manché Ay Si no le gusta Y que otra Cosa Es que Cuando empiezo a llorar O hago como que lloro Viene Corre Corre Yo no la enseñé De verdad que no la enseñé Viene Corre Corre Y busca la cara Como para Hacerte reír Un día Lo voy a grabar Y lo voy a subir A las redes sociales Para que vean Como viene Viene Y este A ver Que es lo que Es que se queda viendo Como están unos señores Allá Fuera Entregando agua Pues por eso Se queda viendo Este Pero si viene Corriendo A ver Que es lo que me pasa De verdad que Yo no la enseñé Y por última Pregunta Se llama ¿Qué En ¿Qué motos O apodos le pongo A mi mascota? Bueno Me pongo Lunitool Lunihui Latuns Una tuna Latuna Lunihui Bueno ya se lo dije Lunini Lunini Una lunini ¿Verdad? ¿Es una lunini? No Una lunini Matan Tiene la luni Tiene la lunita Tiene la lunita La tuns Ella es Y bueno Ella es la Escandalosa Que siempre Está ladra y ladra A ver si puede Tocar el timbre Mamá ¿Puedes tocar el timbre? Mamá Mamá ¿Puedes tocar el timbre? ¿Para que ladre? Es para que Es que es para que ladre A ver si es que ladra Porque Madre mía Aquí no Aquí no ladra mucho A ver si ladra Otra vez Otra vez Aquí no ladra Que méndiga Porque no ladra De veras No ladra No ladra Aquí no Y allá Donde está Se la pasa Bueno Y ahí hay testigos Este ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah pues ya Ya Ahora si ladro No es que cuando la tengo así agarrada Como que le da Le da cosa De hecho está medio temblando De las piernitas De las De hecho está temblando De las piernitas Aquí mira Aquí mira Está temblando De las piernitas Madre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y bueno Pues ella es la Looney Tunes La escandalosa De los stream Ya Ya le había enseñado Foto en En Instagram Yo le digo Mi mopa Mi estropajo De verdad Mira Tienen una Tienen una cara De traviesa De hecho también Lo más curioso Es que cuando se calza O de plano Ya no quiere estar ahí En el sillón Se tira en el suelo Con las patas De atrás Váste para atrás Váste para acá Looney Tunes Porque te vean bien Se ve Mi mamá Se ve Se hace las patas De atrás Como Como si estuviera No sé En la playa Pero bueno Ahí está Ella es la famosa Looney Tunes Ahora sí Ya se acabaron los Pero yo creo Que para el otro tag Nada más quedan El amor Y el güero No sé cómo Les voy a hacer Porque Una alergia segura Y bueno Pues nada chicos Espero que les haya gustado Este tag De la mascota La verdad es que Es un amor De perrita De verdad Lo que me impresiona Es que Lloró Y va corriendo A ver lo que me pasa Si me pongo las manos A la cara Trata de quitarme Las manos de la cara Y buscar mi cara Y hacerme Reír La verdad es que Siempre me está Haciendo reír Junto con las demás Las demás Más cuititas Y bueno Pues nada Espero que Les haya gustado Y si es así Le regalen a ella Un like Un like Un like ¿Verdad? Un like 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 Le regalen a ella Un like Y pues nada Ahora sí me puse De negro Pero más que negro Se va a quedar blanco Con todos los pelos aquí Que hay ahí De la lunita Una tunza Una tuna Uy Tienes una cara Uy Tienes una cara Uy Tienes una cara De Híjole De que voy a hacer maldad Siempre Y bueno También las redes Se las dejo Allá abajo En la descripción O al final Del video ¿Vale? Yo soy Marceline Y nos vemos En otro tag Por el momento Voy a hacer tags Todas las mascotas Para que ya salgan Porque también Es mi equipo De trabajo En dibujando Huellitas Por cierto Un proyecto Ahí que tengo Espero que les guste Un día voy a subir Un video Completamente hablando Del proyecto Dando bien la cara Como la estoy dando Ahorita Este Para que Bueno Porque ahí Hay Este Cosa más Hay personas Que no quieren No quieren leer Todo Se les hace muy ocurrido Y pues entonces Una explicación En el video Se me va a hacer Se me va a hacer Un poquito más Se me va a hacer Un poquito más Corto ¿No? Y pues nada Pues ya saben Las redes Se las dejo Allá abajo O al final De la descripción Y bueno Espero de verdad Que les haya gustado Comenten Si es posible Están sacando la lengua Y vuelvo a repetir Los comentarios Que sean de Que aburrido Que asco Serán Inmediatamente Borrados Y denunciados El canal Si es que tienen O El usuario Se denuncia ¿Vale? No pierdan el tiempo Porque quedan En ridículo Y bueno Pues nada Ella es la Looney Twins Y espero que les haya gustado Y ya la conocen La famosa Luna Cállate Luna Ella es la de Cállate Luna Luna Cállate Luna Nos vemos en el próximo video Chau Ahí aprítale Aprítale a ella Créder Luna Cállate Luna Más 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 Amén.